qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city y bueno pues nos han regalado 15 movimientos a todos en general claramente a todos nos han regalado 15 movimientos si en un dado caso no ves que te apareció esto de los 15 movimientos gratis te recomiendo que actualices lo que sería tu dragon city te vas a la play store o a la app store y actualiza tu dragon city después vuelves a entrar y vas a tener tus 15 movimientos gratuitos además nos dicen que cada 12 horas nos van a estar dando movimientos gratis la verdad andan muy muy pero que muy generosos lo de los de dragon city hoy y pues nada vamos a reclamar y que tenemos en el vídeo de hoy pues en el vídeo hoy tenemos los eventos para lo que sería el mes de octubre estamos a pocos días ya de terminar lo que sería este mes de septiembre ya el próximo lunes es primero de octubre y ya tenemos toda la información por supuesto de este de este mes que viene octubre todos los eventos que se nos vienen perdón claramente el foro el link de toda la información estará en la descripción para que lo visiten y es en el tanto por supuesto por si gustan leerlos todos ustedes verdad y nada creo que ayer hay una oferta estaban dando este mismo cofre mismo precio pero estaban dando menos movimientos y no me equivoco verdad yo creo que si estaban dando menos movimientos no sé si un pequeño cambio porque eso estaba leyendo ahorita en grupos ahorita recientemente ahorita recientemente han hecho cambios en lo que serían los movimientos de puzzle vamos a entrar aquí vamos a reclamar este que sería este por acá perfecto y este por acá perfecto la cosa es que a ver escuchen muy bien han rebajado lo que serían los los ítems por ejemplo en vez de ser tres cruces los han reducido a dos y así sucesivamente eso es un cambio que han hecho recientemente por si aún no se han enterado que los movimientos o sea para conseguir los movimientos de puzzle la cantidad ha bajado no no los movimientos sino de los ítems por ejemplo antes ayer pedía tres de cruzar y ahora está pidiendo dos y eso está comprobado porque alguien ya de un grupo no ha hecho las misiones de ayer y hoy tampoco los ha hecho pero no todo ese pequeño cambio de ayer entre hoy en la mañana por supuesto así que bueno pasando muy generosos están regalando movimientos cada 12 horas y pues nada no olviden entrar claramente cada 12 horas al dragon city verdad chicos creo que después de este vídeo creo que después de este vídeo les voy a traer otro verdad así que nada pues vamos a poner en pantalla en tres a ver en tres dos uno ya aquí en pantalla están viendo lo que sería el foro de dragon city donde pues trae toda la información de este mes de octubre todos los eventos así que nada próximos eventos octubre 2018 maestro dragón cómo está yendo la nueva aventura puzzle mirar el vídeo de javi que os quiere dar unos buenos consejos sobre triunfar en esta isla claramente aquí nos deja el link para ver el vídeo pero bueno pues vamos el grano es hora de revelar lista de eventos para octubre del 27 de septiembre claramente que feyer al 8 de octubre en la nueva isla puzzle de fruta con seis nuevos dragones para obtener al dragón mítico durian que bueno pues espero conseguirlo por supuesto y a ustedes espero que también lo consigan por si van por el dragón durian del 27 al 1 de octubre la mini colección para conseguir el dragón turbo perfecto del 2 de octubre al 6 del 2 al 6 de octubre perdón la mini colección la recompensa es el dragón atlantiano o sea una mini colección la recompensa es el dragón atlantiano claramente estas estas mis colecciones nos piden dragones de la isla puzzle y nada pues del 30 de septiembre que ahorita mismo ya es el 30 domingo al 4 de octubre sería la isla turbo una mini isla de tres días claramente donde podemos conseguir dos dragones dos dragones legendarios que sería el dragón caballero araña y el dragón turbo claramente el dragón caballero araña va a estar hasta la parte final y el dragón turbo va a ser mediante orbes creo que para mañana sábado le voy a traer un vídeo por supuesto sobre esta isla es una mini isla de tres días no es un vídeo bastante largo pero se los pienso traer por supuesto del 5 al 8 de octubre evento de cría evento de cruce si no pudiste reclamar a ese dragón en el laberinto en el evento del laberinto ahora tenéis la oportunidad de cruzar el dragón caballero araña perdón no olvidéis de revisar las noticias del juego o las redes sociales para para ver las combinaciones especiales de cruce es para conseguir el dragón caballero araña como va a estar la isla turbo y va a ser el último premio de la isla turbo el dragón caballero araña y no se va y no se va a poder conseguir a excepción que compres lo que sería monedas para llegar hasta la parte final verdad así que va a salir ese evento de cruce por si no logramos conseguirlo en la isla turbo no del 8 al 11 de octubre una isla campamento un evento una una mini isla de tres días que sería la isla campamento dragón en un evento deportivo para obtener un nuevo dragón tra un portería y nada pues como lo mencioné en el vídeo de ayer aquí claramente van a estar viendo la imagen la pantalla de carga de este próximo evento que bueno pues después de este evento pues como también lo mencioné ayer del 11 al 22 de octubre claramente una duración de 11 días tras una breve pausa de un mes como este mes de septiembre no tuvimos carrera ha vuelto por demanda popular pues claro que sí es la carrera heroica campos orínicos más así se llama la siguiente carrera heroica campos orínicos para lo que sería este 11 de octubre jueves 11 de octubre chicos jueves 11 de octubre iniciaría lo que sería la carrera heroica así que ya ir ahorrando lo que sería sus gemas para darle con todo a esta siguiente carrera es carrera heroica si ya nos confirman es carrera heroica no es carrera de alianzas por si ahí tienen el pendiente hay que yo no quiero carrera de alianzas quiero carrera heroica pues si va a ser carrera heroica por si tu alianza es demasiado inactiva pues te ha salvado dice que el dragón en sueño es el noble dragón en sueño será de gran ayuda para cualquier equipo en la batalla tendréis más información próximamente asegurados de revisar las noticias del juego y vuestra comunidad ya saben su twitter su instagram su página de facebook y claramente el foro del 12 al 15 de octubre claramente junto a la carrera heroica va a salir un día después que sería el viernes 12 si no me equivoco a ver déjenme checar viernes 12 si viernes 12 va a salir lo que sería la isla ilusión un día después que inicie la carrera del viernes 12 a lo que sería al lunes 15 va a salir la isla ilusión dice aquí otro lugar para obtener comida y también orbes además obtendréis al dragón psíquico escucha lo necesitaréis para un evento de cruce legendario guiño entonces va a ser esta isla ilusión una mini isla de tres días para conseguir comida orbes y el dragón psíquico que va a ser requerido claramente para un evento de cruce aquí en pantalla creo que imagen si no me equivoco verdad creo que si hay imagen así que si hay imagen o si no hay imagen claramente lo van a estar viendo o no lo van a estar viendo del 16 al 19 de cruce claramente aquí está el evento de cruce que nos está haciendo el guiño con el evento anterior lograréis cruzar al legendario dragón esgrima no os olvidéis de revisar las noticias del juego o las redes sociales para ver las combinaciones especiales de cruce así que para conseguir el dragón esgrima creo que necesitamos algo que sería el dragón psíquico creo que el dragón psíquico si el dragón psíquico yo lo tengo que salió en sobres hace unos cuantos meses así que ya lo tengo muy bien pero por si no lo tienen claramente va a salir en la isla ilusión el viernes 12 al lunes 15 por supuesto una dilatación de tres días lo que sería esta isla y nada pues tenemos aquí de lo que sería del 22 al 25 de octubre ya claramente terminando la carrera heroica porque la carrera termina el 22 de octubre lunes 20 lunes 22 de octubre por supuesto terminar lo que sería esta carrera así que bueno pues del 22 al 25 una mini isla también de tres días isla torre ladrona desbloquea los secretos de nuestros dragones ladrones descubre dónde guardan sus tesoros y róbalos va es una isla torre vaya a llegar hasta la parte superior de arriba y conseguiremos los dragones y nada pues lo más importante lo dejan para el final yo quería que para este mes de octubre ya saben que halloween y todo eso yo quería un evento yo quería una carrera mejor dicho saben yo quería una carrera con temática un heroico con temática de halloween y todo eso pero la carrera no va a ser así porque la han atrasado para el para el jueves 11 al lunes 22 de octubre de seguro por eso va a atrasar una carrera días antes de lo normal que inician porque saben que normalmente las carreras inician un 26 un 25 de cada fin de mes pero ahora esta carrera va a iniciar un 11 o sea la mitad de mes para que lo que sería este 25 de octubre 25 de octubre jueves 25 de octubre a lo que sería al lunes 5 de noviembre la isla halo muertos bajalo me parece un nombre conocido porque un videojuego se llama así halo o halo como quieran decirle tendrá cinco nuevos dragones para obtener regalo o trato claramente es dicho truco trato dice aquí veréis que vuestras islas dará un poco de miedo mojajajaja esto quiere decir que van a cambiar los aspectos de nuestras islas para dicha fecha jueves 25 de octubre va a cambiar nuestras islas o sea una temática de halloween va a tener nuestras islas la verdad muy genial que nuestras islas vayan a cambiar de diseño si no me equivoco para hace unos varios años también cuando salió halloween la temática de nuestras islas o sea nuestros en nuestras islas cambiaron a un diseño oscuro tenebroso así que para este año 2018 en este mes de octubre tendremos cambio en nuestras islas claramente ya saben por halloween y del 27 bueno tenemos aquí colección halloween y del 27 al 8 de octubre colección día de los muertos claramente esta colección halloween viene mediante la isla halo muertos más del 25 al 5 del 25 de octubre de 25 de octubre perdón al 5 de noviembre y nada el 27 al 8 de noviembre del 27 de octubre tengo que decir el mes sin nada madre del 27 de octubre al 8 de noviembre colección día de los muertos saben que el primero de noviembre si no me equivoco creo que es el primero de noviembre el día de los muertos verdad yo creo que sí así que bueno pues dice aquí dice aquí durante este mes ofreceremos pruebas temporales especiales y semanas elementales además habrá muchísimas ofertas este mes así que asegurados de entrar al juego a menudo para conseguir a nuestros dragones que queréis o necesitéis nos volvimos de ganas de que empiece este mes y no olvides de vuestra opinión esperamos que lo disfrutes y recordad seguir con vuestro hashtag dragon city story nos vemos por las islas quitamos estos en pantalla mi opinión con lo de halloween se 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 mamó sinceramente me encanta me encanta que vayan a poner temáticas de isla distinta para este mes de o sea para el fin de mes halloween por supuesto con esta isla halo muertos me encanta bastante que que significa halo es que no sé es que halo es un juego pero creo que tiene otro significado hola muertos sí hola muertos eso quiere decir es que halo o halo es hola muertos van ahí está es en inglés claramente hola muertos no bueno pues ahí están son todos los eventos para este mes de octubre espero que les encanten claramente mi opinión cuando sacan eventos me encantan porque quiero considerar los dragones nuevos y ya saben que cada vez cuando voy a hacer una isla antes dos tres días antes que salga una isla tendrán en mi canal la guía por supuesto de cómo considerar los dragones nuevos o los demás dragones y todo eso al respecto yo desde aquí buscando el vídeo se ha hecho demasiado largo espero que dejar un buen like opinar por supuesto en los comentarios que les parecen estos eventos y cuál claramente les llama mala atención ya sé que van a decir la carrera heroica por el dragón noble drone en sueño y claramente la isla halo muertos la isla hola muertos como quieran decir el 25 de octubre y nada yo me despido espero que llegue el 25 de octubre la verdad porque quiero ver mis islas cambiadas y bueno pues yo me despido no olviden entrar cada 12 horas para recibir sus 15 movimientos gratis y pues nada en la descripción mis redes y las redes sociales de dragon city yo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo guapos chao chao